bueno amigos suscriptores sean todos bienvenidos a un vídeo más de juventud en acción decirles de que acá estamos nuevamente con el propósito de llevarle alegría y sana diversión hasta sus hogares hablando de sana diversión señores por acá tenemos a don ramón por aquí tenemos a mariela jeremías júnior mi cuñado y caro y cuba un cable palabras salvadoreña y mirando de tal se le pelaron los cables y es que o bien se fue para digamos que este digamos un lado digamos cuba decidirse para eeuu ella cuba se le pelaron los cables porque hay 50 estados unidos de palabras salvadoreña no es palabra de mala palabra ni nada pero hay muchas palabras que nosotros las decimos que es bonita se ve y me sonrió pero también está acompañando los yornos y ya le mencioné yo a los amigos suscriptores la verdad no está seco nene la amiga rosita dijo que nene está bien delgado y ya está a la hora que la amiga rosita dijo así que no le sumía la panza hasta decir ya no bien y yo me che y cuando yo mire ya no tengo panza como me voltea a ver como quien dice nene que puede está haciendo para rebajar estoy comiendo más para rebajar miren qué maná de pollo pero son como los que vengan y en grande tipo corona claro que sí vamos de invitados especiales para unos 15 años no les prometemos grabar pero si no hay pena en grabar pues si no hay problema en que grabemos un trapito mojado a la suela pero hay un polvón hay lecho que quien puede trabajando bueno entonces claro que ando gordo ya que ya lo digo el tiento ha dicho gordo la cara te dije yo que ya estoy pegando como estaba que delgado el fuego le dije no le dije nene mire aquí él es la mascota de tío neto yo hablo del que quiere más y la cara o de lo importante bueno así de que avancemos decirles de que vamos para un lugar pero muy especial y pues la verdad pues es que ajá estamos muy agradecidos ahí con la familia no les vamos a decir de quién porque va a ser sorpresa así de que pues si podemos grabar pues si podemos grabar pues vamos a grabar pero pues le prometo de prometérselos prometérselos así no se los prometemos pero vamos a hacer lo posible que viva el amor que vivan los novios claro presidente yo no quiero llevar este sobre yo lo voy a romper Ramón que hiciste Ramón le había metido 100 pesos pero como yo no quiero llevar este sobre en el carro en el otro mete el carro y en el sobre el de la cara el de nosotros sacalo bueno por eso pedazos el mío porque el mío era blanquito para que vean que son 15 yo un peso di con lástima pues es obvio mi papá tenía unos blancos aquí las persas yo no había subido a tres yocos otro nivel miren catanitas miren catanas ven catanitas bichos han visto a ver que se me hizo no 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 démosle estos caminos que chulados caminos de la vida por acá catanas la vida no no es catanas como con turbos como que es de género este es el famoso caracol ve esto es pasamanos es un caracol antes que cuando vivíamos de este lado yo era muy bien parado allá vivía el nene yo voy a necesitar y a darme una vuelta hasta allá ya me ha hecho el ganado es que qué paisaje más hermoso miren qué paisaje más hermoso la magia de luz y ahí los tacones no los trajimos caro no me quiero poner porque todo moja no me haces un peo sin día te llaman gordo viejo y los viejos son los caminos y todavía levantan por Dios vaya apostemos pues caro catana o defender ah nada diga ya o no no sé no 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 es catana no es catana y lo mismo es ese pues no es catana no es catana catana ese no es catana no es catana no es catana vamos vamos es que caro porque usted no sabe que yo sé porque 150 no es la 200 si es que viéramos apostado pero es que sabe que iba a perder no 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 lo conocí el sonido la verdad no lo conocí el sonido en la colonia tres postes no más aquí en pilapita y ni son de timilote 3 pesos 3, 6, 9, 12, 15, 18, 22, 21, 24, 29, 40 dólares hay en ese postecito tranquilo este es un el famoso pasamano caracol miren le llaman así porque es enrollado aquí ve saludos para el amigo javier o este camino recorre ramoncito mira y para allá que chula yurno se vino a hacer los barras acompañarlos acá este bello recorrido la verdad para nosotros no es normal está caminada para ir si es normal ahí está el original oye este león está más chulada la foto en que siguen tosí las nubes así como toman parte del paisaje las nubes grises ahí no va a bajar a el fish pues por ahí está el baño público disculpen mi ignorancia que es un motel llegamos ay Ramoncito no sabe lo que es un motel no la verdad no no sabe claro ayúdenme a eso a que se va a un motel a dormir y a que más pues hay cama pues dicen pues no yo porque en la cuarentena dijeron de que que ya en el hospital no alcanzaban la cama una muchacha a un motel se la habían llevado yo pensé que hospital era a que se irá a un motel si en serio se puede ir también cuando alguien viene digamos de un país o emigrante así que o van ajá ellos pasan un día más o la noche ellos pagan por no tienen donde dormir digamos por un ejemplo digamos que si un troque va en un camino largo y ya va a ir un troque un troquero pues y él busca donde dormir por ejemplo en la gasolinera va a acabar ahí se queda un montón ay por eso están haciendo ese hotel ahí porque ellos van a rentar su cuartito y van a bailar en tanga las mujeres ya me confundieron porque en hoteles bailan en tanga también no el que están mencionando al nene no es para los troqueros que dice Rene ahí pero y la canción que dice llegamos los dos me dan ustedes la respuesta llegamos los dos vos y nene buscando un hotel un poco nerviosos al imaginar que va a suceder ahí está la primera pregunta que iba a suceder la noche perfecta en que la reina se entrega a su rey y viene y lo más pero es que esto está serio porque como aquí no eres reina ni rey hombre que si alguien pregunta si alguien pregunta diga que no estoy ya sabe no quiero disturbios ni servicio de cuarto que voy a entrar ah ya se bueno saluditos para todos con esta pequeña imagen la despedimos aquí voy a esperarlo yo saluditos para todos gracias por habernos acompañado esto es libres al campo señor a nuevo momento en acción nos vemos en un próximo vamos a ver 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 ¡Gracias!